Son solo dos minutos Voy a enseñarte mierda Que el rap en sus conceptos no se pierda En esto no vale la suerte Sino el entrenamiento en su dosis de paciencia Falta conciencia Porque a flote sale de un modo de arrogancia Te falta excelencia Más que eso es la experiencia No tienes consecuencia o crees que el hip hop se base en la apariencia Tiempo atrás se sembró y hoy aflora en lo mínimo la esencia Prepárense a la nueva etapa de antes y sin inteligencia No es casualidad sino una consecuencia De haberle dado chance a niños que no tienen aún consistencia Me he dado inconsistencia a esta altura me da lo mismo Me pide taparte los ojos ante la realidad Llámano sinismo Falta de compañerismo Mi crisis o comunismo De un gran consumismo Hasta el punto de consumirse a sí mismo Este campo un plan entre gente para no sacar a flote Su racismo Tienen hermoso en sus manos Ni solo son polvos de este universo Ceres somos tan microscópicos Cínicos Con una real falta de estópico Por no ir con ellos cerca Maldiculo, meticuloso, odioso, atentazo, escúpido Que no entienden y buscan un vehículo Dime que es lo otro ilógico ¿Cuáles son los vínculos? Camina donde el mundo camina A ser conocido dominio Neurologico Otro interminal trágico del ser real o ficticio El back in metal tras llena el borde de un precipicio Será más fácil el suicidio Afrontar los hechos Muchachos La sociedad sigue siendo desiguala Montar y mantener reala Cada futuro paso Es fácil caer en el juego En vez de interpretar emociones Ser lo más detrás de los payasos De su frente es su alter ego Dibujo en la tierra flané Aunque no lo creas A mí escotados van campeones Señores de la pura lírica Carnaza expresiones Bombo y caja dejan confusiones Concluen misiones Son diarias presenciones Como atentar al medio de las comunicaciones Que ruede mis temas por internet Con mis intenciones Llegar a campear tu forma De ver el movimiento No es parte de mis propias pasiones No le compres el trabajo a puto rap Pero que habla pierda en sus canciones Que habla pierda en sus canciones No le compres el trabajo a puto rap Son solo dos minutos Vamos 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 Gracias por ver el video.